¿Por qué no agarras todas tus cosas y te largas de una buena vez con ese tipo del que estás enamorada? ¿Me voy a morir? No, no, tampoco podría decir eso, pero es que el tamaño del tumor es importante. Lo siento, Juan, pero si uno de los dos no está de acuerdo, el contrato sigue tal cual. Si tú quieres estar conmigo, me vas a esperar. Desde que le dije que estoy enamorada de otro hombre, no me cree, quiere que me vayas. No, no, Modesto, no te vayas, no. Quiero que tú seas la primer persona que vea cómo he quedado. Beatriz, me invito a cantar con ella. Mira, yo te prometo que voy a hacer algo para sacarte de este lío. Por favor, quiero un espejo. ¿Algún problema, amigo? ¿Por qué no te pasa nada, Julieta? Te está doliendo la cabeza otra vez. La muchacha está muy buena, es mi mujer. ¡Ay, no! ¡Ay, jodito! Quisiera saber quién es el representante de las chicas que cantaron anoche. Mi hermosa Sofía. ¿Y nos van a pagar? ¡Claro! ¿Y Paula? No te apures. Primero quiero cerciorarme que no te vas a arrepentir. ¿A arrepentir? Sí. Por favor, este es el mejor negocio que me han propuesto. Muchas gracias, Efraín. ¡Pavlis, mira quién te traje! Esteban, ¿qué haces aquí? ¿Y acaso no vas a saludar a tu marido, Paula? Esteban, ¿qué haces aquí? Ey, pensé que te ibas a emocionar. Hace rato que no estamos juntos, ¿no? ¿Él es tu marido, Paula? Y él nada más. Es que no lo puedo creer. Paula, ¿estás casada? La verdad, sí, está casada. ¿No les parece extremadamente guapo, mi yerno? ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque la vida privada de mi hija solo le pertenece a ella, pero estaba un poco confundida. ¿Ahora sí entiendes, Juan? Miren nada más. Es que no lo puedo creer. Pudiste habernos dicho desde el comienzo, Paula. Sí, lo sé. Debí haberles dicho. Lo que pasa es que estaban separados, pero cambiaron de idea. ¿Cierto, Pablos? De verdad, eso no me lo esperaba. Yo menos. Ah, te perdono, mi amor. Sí, te perdono. Te perdono que no le hayas dicho nada a los del monte, pero es que también lo entiendo. La muerte de tu papá, nuestra separación, imagino que eso te consternó, ¿no? Creo que me va a tocar presentarme a mí solo. Mucho gusto. Mi nombre es Esteban Montero. ¿Alguno de ustedes va a ayudar al millerno con sus maletas? Me encanta este lugar. Pintoresco, ¿no? Pero me gusta más estar contigo, mi amor. ¿Las cosas del caballero dónde van? Para la recámara de Paula, por supuesto. Tengo que ponerme al día con mi señora. Vamos, mi amor. Quiero ponerme al día inmediatamente. ¿Les pido un permiso? Esteban, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo es ese cuento de que tú y yo estamos casados? Si tienes alguna duda, habla con tu mamá. Ella fue la que me llamó. Ay, es que no entiendo cómo me pudo hacer esto. Sí sabe que te detesto. Ey, 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 tampoco te pongas así. Sé que estás en problemas y a eso vine a ayudarte. ¿Ayudarme? No, 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 no. Tú estás aquí aprovechándote de la situación. ¿Cuánto te va a pagar mi mamá? Ay, Dios mío. ¿Qué es esta agresividad, Paula? Si estoy aquí es solo por una razón, por ti. Sabes que haría lo que sea para conquistarte. Ah, pues ni lo sueñes. Tú aquí no te quedas. Oye, ¿qué pasó? Antes no pensabas tan mal de mí. Mira, Esteban, me bastó salir un mes contigo para darme cuenta que eres insoportable. Un mes que la pasaste espectacular conmigo. A ver, reconócelo. Eso fue en el pasado. Pero fue. Tu mamá me contó todo, me dice que estás en problemas, que tienes que alejarte de Juan, que eso es lo que te conviene. Así que, Paula, míralo de esta manera. El estar cerca de ti no hace un mal plano. No, 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 no me toques. Vamos a tener que dormir juntos, mi amor. Mi amor, mi amor. Oye, ¿puedes bajar el abuso un poco? Van a pensar que estamos discutiendo, se supone que es al contrario, que somos una pareja feliz, que estamos completamente enamorados. Al menos eso fue lo que dijo tu mamá. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? El tiempo que sea necesario para que olvides a Juan. Ah. Y el tiempo justo para que te enamores de mí. ¡Ah! Esteban es de nuestra entera confianza. ¿Y por qué no me dijiste nada, eh? Porque Paula estaba a punto de contarle toda la verdad a tu hermanito Juan. Está bien. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar este fulano por acá, eh? ¿Cuánto tiempo? Poco. Hasta que Juan se convenza que Paulita ama a Esteban. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo te atreves a traer a Esteban? ¿Estás loca o qué? Cálmate un poquito, mi amor. Tú necesitabas que yo te ayudara. ¡Ay! ¿Es tu forma de ayudarme? ¿Traer esa basura para hacerlo pasar por mi esposo? Pues parece que tú y él se llevan muy bien. Son compatibles, ¿no? Mi amor, no te expreses así de él, ¿sí? Él te tiene mucho cariño. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú necesitabas que Juan se convenciera que amas a otro hombre, mi amor. Eres increíble, mamá. Juan jamás me va a perdonar que le haya mentido, que no le haya dicho que estaba casada. Bueno, esa es la idea, que lo tuyo con Juan se termine cuanto antes. ¡Milagro! ¡Milagro! Primera vez que estoy de acuerdo con esta señora, ¿tú crees? ¡Tú no te metas en mi vida! Déjame en paz. Yo no puedo creer todo esto que está pasando, Pedro. Yo tampoco. La verdad, de Pablo se pueden esperar muchas cosas, pero si estuviera casada. Juan está muy indignado. De celos, supongo. ¿Qué? Es la verdad. Lo siento. Disculpa. ¿No nos han presentado? Yo soy Julieta, la esposa de Juan. Ah, la esposa de Juan. Veo que los del monte tienen buen gusto, ¿no? Hay un poco más de respeto, ¿no? Ey, 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 tranquilo. Lo digo de buena onda. ¿Tú eres Juan? No. Entonces, ¿por qué te molesta si no es tu mujer? Una pregunta. Por acá en el campo se almuerza a la hora que es. Es que estoy con mucha hambre. La verdad, no... no sé si estás invitado. ¿Y por qué no habría de estar invitado si soy el esposo de Paula? ¿Ah? Es más, voy a aprovechar estos momentos antes de la comida para terminar de conocer la casa. Porque al fin y al cabo, todo esto también me pertenece a mí. Con permiso, Julieta. Juan. Yo... ¿Tú qué? Yo me siento muy mal con todo esto que está pasando. Yo no fui honesta contigo. Pero por supuesto que no fuiste honesta. Yo no sabía que Esteban iba a venir. En serio. Nosotros habíamos decidido separarnos. ¿Tú pensabas decirme alguna vez que estabas casada? Tenía miedo. Por eso no lo hice antes. Tenías miedo. Qué gracioso. Pero no tuviste miedo para arruinar mi matrimonio. De verdad, me siento mal con esto. ¿De veras? Mira nada más. Yo, sin embargo, siento una paz tan grande de saber que no tengo nada contigo. No me trates así. Y pensar que yo estaba dispuesto a dejarlo todo por ti. ¿En qué musarañas estaría pensando, Dios mío? Supongo que me merezco tu odio. Paula, honestamente, ni siquiera me da para odiarte. Me das lástima. Aunque supongo que ahora que tu marido está aquí se van a ir pronto, ¿cierto? Todavía no hemos hablado de eso. Mira nada más. Te recomiendo que lo hagas. Telemundo presenta si es que estás abandonada y te hace falta algo de amor, lléeme bien. Tú lo has tenido para recibir. Ay, qué bien merecer en este amor no hay atención como antes se tenía. Si no es por celos es el miedo que me encuentre algo de nuevo. Darte más, yo ya no puedo. Me cuesta tan caro quererte. No es suficiente lo que tengo Si así te doy la misma vida Tiene que ser lo que tú digas Me cuesta tan caro quererte Te he sido fiel hasta la muerte Si no he llegado al decente Es que no hay fuego suficiente No sabía que vivir en el campo fuera tan bueno. Es igual o mejor que la ciudad. Y eso que no has visto nada. Lo mejor es el terreno. Hicimos un buen negocio ¿no, suegra? Tú viniste a trabajar y tu trabajo es ser el esposo de Paula. ¿Ok? Es temporal y se te va a pagar por eso no te emociones con más. En relación a ese punto necesito que me ayudes. Necesito que convenzas a Paula de que finja ella no quiere nada conmigo. Es que el problema no eres tú, es Juan. Y mientras ella tenga a ese tipo metido en la cabeza nadie la va a convencer de otra cosa. Pero si lo mío es un negocio ¿por qué no va a querer fingir? A no ser que a Paula le esté dando miedo a enamorarse de mí. No te distraigas, Esteban. ¿Ok? Todos los demás tienen que pensar que entre Paula y tú existe un gran amor sobre todo Juan del Monte. entendido. A medida que vayas haciendo el trabajo y lo realices bien vas a recibir un sueldo y si todo sale perfecto vas a recibir un pequeño porcentaje de todo. Me encanta oír esa parte. A ver, repasemos, soy el esposo de Paula, el esposo más caro del mundo. No te voy a defraudar, Sofía. Ah, perdón, suegra. Estoy realmente impresionado. La comida del pueblo es prácticamente, prácticamente igual a la de la ciudad. Muy bien. Este tipo es de los que piensa que el campo es monte. No, 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 yo me documenté, lo hice por internet, mapa satelital. Excelente manera de conocer el campo. ¿Qué pasa? ¿No conocen el mapa satelital? Entonces, ¿sabes verdad lo que dicen de la gente del campo? Que ustedes viven en otro mundo. A ver, ciudadano, aquí el que vive en otro mundo eres tú y estabas tan lejos que ni siquiera sabes lo que hace tu mujer aquí? Bueno, basta, Juan. ¿Podemos comer en paz? Paula, aquí no estamos acostumbrados a los invitados aprovechadores. Perdón, perdón, es que yo no soy un invitado, soy el esposo de la dueña de la casa. ¿No? A propósito, me dijeron que tú cantas, ¿es eso cierto? No, solo canté anoche, pero no lo voy a volver a hacer. Ok, ¿y por acá en el campo hay buenos antros? A mí me encantaría escucharte algún día. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Bueno, no sé, yo creo que eso depende de lo que decía Paula. No, no creo que vaya a ser por mucho tiempo. No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hasta que nos reconciliemos, ¿verdad, mi amor? ¿Estás muy enojado? Ese imbécil no tiene por qué estar aquí. Es el esposo de tu hermana. Ey, Lupe Paula no es mi hermana. Mi amor, yo quería hablar contigo. ¿Qué pasa? A Beatriz y a mí nos ofrecieron ir a cantar a un local en el pueblo de al lado. Eso no es verdad, Lupe. Sí, buscaron a Efraín en el Gavilán. Él sería nuestro representante. ¿No te bastó con la conversación que tuvimos anoche? Yo no dije nada. de verdad, mi amor, me encantaría ir. Tú no vas a ir y punto. A ver, tú, niño de la ciudad, primero se golpea. Si quieres estar más a gusto, ¿por qué no te largas a un hotel? Vengo a aclararte una cosa, tú trabajas para mí. No, Sofía nunca me dijo eso. No, si Sofía no te lo aclaró, ese no es mi problema. Así que de ahora en adelante, tú solamente vas a recibir instrucciones de mi parte, ¿estamos? Pues yo no trabajo gratis del monte. A la única persona que no le cobraría sería Paula. A ti no te debo ni las buenas tardes, así que ve aflojando tu billetera. Ah, dígame, Dios santo. Mira, Sofía es la que te va a pagar. Y tú me pagas un extra. A no ser que quieras que todos tus hermanos se enteren ahora mismo que tú me contrataste con Sofía para hacerme pasar por el Mario de Paula. Tú decides. ¿Y los hermanos del monte no saben que hay un traidor entre los suyos? Se deberían saberlo. ¿Quién te crees para amenazarme, eh? ¿Tú? No, nadie. O bueno, sí. La persona que sabe que tú y Sofía me contrataron para hacerme pasar por el esposo de Paula. ¿Te parece poquito? Dedícate a hacer tu trabajo o te vas de aquí sin un centavo. Lo del marido falso debe ser por algo importante. Y si Sofía está de por medio, se debe estar hablando de mucho, mucho dinero. ¿Me equivoco? No, 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 no insistas, Lupe. No te voy a dejar ir a cantar a un localucho de pueblo. No tiene nada de malo. Solo quieren que cantemos un rato. Acompáñanos. Se acabó. Se acabó. Si no tienes nada que hacer, ocúpate de la casa. Yo puedo hacer las dos cosas. Amor, yo ya cedí. Fui, te vi cantar. Lupe, tú me prometiste que era la última vez. En eso quedamos. ¿Te acuerdas lo que dijo el cura cuando nos casamos? Que teníamos que apoyarnos el uno al otro en las buenas y en las malas. Sí. Y eso hice. Ay, ya, Lupe, no vamos a pelear. Solucionemos esto como personas adultas. Bueno. Muy bien. Teníamos un acuerdo y lo voy a respetar. ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿Dónde siempre, Miguel? Para estar los dos solos. Pero, Sofía, es que... Pero no me digas, pero vamos. Pero es que mira que... Interrumpo. No, no, no. Por favor, le dices a mi esposa que yo vengo a buscarla después, ¿sí? No te preocupes, Miguel. Yo le digo. Muy amable, Sofía. Gracias. Con permiso. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Y eso, Sofía? ¿Tu nueva conquista? Eso a ti no te importa. Pero te lo voy a explicar para que no te equivoques. Miguel es el esposo de mi socia. Ajá. ¿Y entonces ese letrerito de cerrado es por qué razón? Para que la gente que lo lea lo respete. Hay cosas y temas cerrados para ti, Esteban. Ya, sí, claro. Entiendo. Por favor, adelante. Lo que sí tal vez me puedas explicar es por qué quieres alejar a Paula de todo esto y salir tú corriendo con el dinero. No entiendo es por qué, porque estas tierras realmente son maravillosas, son fértiles, te pueden dar dividendos durante mucho tiempo. La verdad, no entiendo la razón. Quiero saberla. Paula necesitaba a un esposo y te llamé a ti para que lo representaras. Sí, no, no, no. Eso lo tengo muy claro, pero quiero saber por qué. Imposible. Ok. Entonces, ¿con quién tengo que hablar con Juan del Monte para saber la verdad? Perfecto, yo hablo con él. No, mira, la cosa con Juan es muy sencilla. Tú lo mantienes alejado de mi hija y te mantienes alejado tú también. Si tú quieres evitar que yo vaya donde Juan del Monte en este momento, quiero saber toda la verdad. Ya, en este justo momento, punto por punto. Cuidadito con esta cafetera que es italiana y es finísima. ¿Cómo se nota que está creciendo el negocio? Sí, y con este nuevo conjunto que tenemos nos vamos a llenar todas las noches. Y si además de cantar bien son lindas. ¿Al fin qué, Lupe? Gaspar te dio permiso para ir. Mira que Efraín nos va a acompañar y Johnny nos prestó el auto. No, no voy a ir. Es una broma, ¿no? No. Quedé con Gaspar en que iba a cantar una sola noche y ya lo hice. Ahora tengo que cumplir con mi palabra. Lo siento. Lo siento, amiga, perdóname, pero yo no quiero pelear más con él. Ay, Lupe, pero... Beatriz, yo quiero que mi matrimonio funcione. Sigue siendo la misma bella mujer de siempre. Esteban, no te equivoques conmigo. ¿Desde cuándo mi mujercita me tiene tanta vergüenza? Ay, ay, ay. Oye, yo no sé que soy tu mujercita. Tampoco eres la hija de Emilio del Monte. ¿Sabes qué, Esteban? Entiendo que mi mamá te haya traído para aparentar que estoy enamorada de otro hombre ante Juan, pero lo que no entiendo es por qué te contó los detalles. Porque tú a mí me interesas independiente de quién seas hija. No me importa si eres una del monte, como tampoco me importa si estás mintiendo para quedarte con todo. A mí lo único que me importa es que seas tú y así te acepto y así te amo, Paula. Pues yo no necesito que nadie me ame. Yo lo que necesito es un cómplice para no seguirle haciendo daño a Juan. Esteban, yo lo amo. Yo lo amo y sé que no me va a perdonar haberlo engañado. ¿Haberlo engañado? Si no lo estás engañando. Ni siquiera me dejas tocarte. Ni siquiera puedo admirarte. Eres una mujer íntegra íntegra y siempre lo ha sido. Gracias por eso. ¿Sabes qué? Yo misma lo dudo. No soy lo que crees. Eso no es así, Paula. Yo te conocí hace mucho tiempo y cuando te conocí no solo eras una bella mujer, sino también una mujer muy noble y una muy buena mujer. Y sé que allá adentro sigues siendo la misma. Así te niegues a demostrarlo. Adiós. ¿Qué dijo? Malas noticias. Las quiere a las dos en el bar. Si Lupe no va, no hay negocio. No puede ser. ¿En serio? Yo conozco a ese tipo y es muy terco. Cuando él dice algo, no hay forma de hacerle cambiar opinión. Las dos o no hay negocio. Así de simple. Bueno, por una parte es mejor. Así se quedan cantando las dos aquí. El problema, don Eleuterio, es que a Guadalupe tampoco la dejan cantar aquí. Betty. Tienes que hacer algo. Trata de convencerla. Ay, mi frail, yo ya hablé con ella y Guadalupe me dijo que no quería tener más problemas con Gaspar. Es mucho dinero. Betty, insiste hasta convencerla. Paula. Paula. Paula, por favor, entiende. ¿Pero qué quieres que entienda, mamá? Primero me dices que soy hija de Emilio del Monte y luego te apareces con ese imbécil haciéndolo pasar por mi esposo y encima le cuentas todo. Ay, hijita, me puso contra la espada y la pared. Fue terrible. Pues debiste haberle mentido. Eres experta en eso, ¿no? Yo lo estoy haciendo por ti porque tú viniste desesperada buscando ayuda cuando Juan comenzó a presionar. No, no vine a buscar ayuda. Solo te lo quise contar. Eres mi hija. Yo solo le dije a Esteban que viniera para que Juan dejara de molestarte. Ay, sí, mamá, pero debiste haberme preguntado. Bueno, mira, si tanto te molesta le podemos decir que se vaya. Ah, no, es que ese es el problema. Él no se va a querer ir. Es muy ambicioso. Sí, tienes razón, él es un idiota, pero es el mejor para ese trabajo. Además, te garantizo que Juan se va a poner celoso. Pues hasta ahora no ha pasado nada. Pero pasará. Bueno, yo lo único que te pido es que controles ese animal porque si alguien se llega a dar cuenta, tú vas a ser la única culpable. ¿Qué comen aquí en el pueblo? Lo que dicen es verdad, ¿no? Que las mujeres de pueblo se conservan hermosas por la vida sana que llevan. Debe ser el caso tuyo. ¿Haces mucho deporte? No, 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 señor. La cicla es mi medio de transporte. Tú debes ser el esposo de la señora Paula. Mi nombre es Beatriz, mucho gusto. Mucho gusto. Esteban, tan evidente es que soy de la ciudad. ¿Qué hago? ¿Me lleno de polvo para parecer más campesino? Miren nada más. ¿Qué pasa, Beatriz? Estaba aquí conversando con Beatriz. No sabía que las mujeres campesinas fueran tan hermosas. ¿Qué quieres? Vengo a ver a Guadalupe. Permiso. ¿Cómo va? Sí. José, si ella es tu sirvienta, deberías despedirla. Te trata muy mal. Muy, muy mal. ¿Qué pasa? Me dijo Modesto que querías hablar conmigo. Sí. Quería saber hasta cuándo se va a quedar Esteban por acá. ¿Por qué? Porque esto no es un motel. No creo que muchos días tiene cosas que hacer en la capital. Ah, qué bien, qué bien. Cuanto antes se vaya, mejor. Juan, te recuerdo que esta también es mi casa. Además, él no está molestando a nadie y duerme conmigo. Órale. También están las cosas entre tú y él. No quiero hablar de eso. ¿Necesitas algo más? No. Permiso. Lupe, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura, segura, segura que no hay forma de convencerlo? Segura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que el dueño del local dice que si no vamos las dos, pues no hay presentación. Y yo de verdad necesito ese dinero. Amiga, no puedo hacer nada. Ay, siempre hay forma de convencer a los hombres. A Gaspar no le gustó lo que pasó anoche. Pero, pero si le dices que es por mí, que yo de verdad lo necesito. ¿De verdad? Me va a decir que no es problema suyo. Ay, trata. No puedo hacer nada. Ay, Lupe, por favor, por favor, por favor. Mira, te lo pido como amiga, sí, por favor. Dile. Ay, sí, Juan estaba celoso. Y la verdad, sí, me emocioné muchísimo. Ay, amiga, pero no quiero hacerle daño. Pero entonces, ¿qué has pensado hacer, Pau? No sé. La verdad es que no lo sé porque siento que cualquier cosa que haga le va a hacer daño. Tú también estás sufriendo, Paula. Sí, amiga. Esto es terrible. Estoy destrozada. Estoy destrozada porque además sé que Juan siente lo mismo por mí. Y no puedo hacer nada. Me encantaría tanto que estuvieras aquí. Un día de estos voy. ¿De veras? Te lo prometo. Bueno, pero ¿no has pensado decirle la verdad a Juan? Sí, claro que lo he pensado muchas veces. Decirle toda la verdad, gritarle que lo amo, irme con él al fin del mundo. Pero no puedo. No puedo, amiga. ¿Por qué no? Porque metería en un problema muy grave a mi mamá. Y yo no puedo ir en contra de ella. Adela, ella es mi madre. Sí, tienes razón. Yo te entiendo. Tampoco haría nada en contra de mi mamá. Además, está lo que siento por Juan. No sé qué hacer, amiga. No sé cómo arrancármelo. ¿Qué hago? Hija, hola. ¿Te quieres tomar un cafecito conmigo? Bueno. Mamá, dime. ¿Cómo están las cosas con Consuelo? ¿Ya están mejor? Ay, sí. ¿De verdad? Claro, mi amor, ya hablamos y aclaramos las cosas. Me alegra mucho. Bueno, ¿y qué pasó entre ustedes? Algo sin importancia, mi amor. ¿Trataste mal a Johnny? No, para nada. Pero sí tiene que ver con Johnny. ¿Qué pasó? Pues, Julieta, yo cometí el error de hacerle una confidencia a Sofía y ella tuvo la gran idea de contársela a Consuelo y a Johnny. ¿Pero por qué haces eso? Te ha dicho mil veces que en esa señora no se puede confiar. Sí, sí, ya sé, Julieta, perdóname. Bueno, ¿y qué fue lo que le contaste a Sofía? Que yo tenía fantasías con Johnny. Esto ya acabamos. ¿Qué porte tiene este animal? Discúlpame, pero tú eres... Esteban, el esposo de Paula. ¿Sabes? Me lo llevo un rato, hace mucho tiempo que no monto. Ay, perdóname, pero es que eso sí no se va a poder porque este caballo es de don Juan del Monte. No, tú no te preocupes que yo después arreglo con Juan, ¿ok? Esteban. ¿Qué vas a hacer? Pues, pensaba dar una vuelta para conocer la hacienda. Yo te acompaño. ¿De veras? Johnny, por favor, enséñame otro caballo. Sí, claro. Señorita, esto no le va a gustar para nada al patrón. Dile que yo te lo pedí. Por supuesto. Nunca terminas de sorprenderme, preciosa. Aquí tiene. ¿Qué forma de entrar es esa, niña? Sofía, escúchame muy bien. Deja en paz a mi familia. No sé de qué me estás hablando. Lo sabes perfectamente. Primero enredas a mi papá y ahora quieres arruinarle la vida a mi hermana y a mi mamá. ¿Y ahora yo qué hice? Tú fuiste la que le contaste a mi hermana a Consuelo que mi mamá tenía fantasías con Johnny. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Eso ya lo arreglamos. No lo puedo creer. Tú y tu hija son detestables, son muy malas personas. Mira, niña, si tú viniste a faltarme respeto y faltárselo a mi hija, es mejor que te vayas yendo, ¿sí? Aquí no tienes nada que hacer. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, Sofía, por favor. Aléjate de mi familia, déjala en paz. Te lo pido. ¿Y a qué se debe tu cambio de actitud? Bueno, pues parece que Juan se está empezando a poner celoso. Ah, qué bien. Supongo que yo no corro riesgo. Esteban, hoy tuve una discusión muy fuerte con mi mamá por ti y ella me dijo que Juan iba a empezar a reaccionar. Y es exactamente lo que está haciendo. Eso es perfecto. Eso quiere decir que el imbécil ese se está olvidando de ti. No, 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 tampoco. No te voy a permitir que le digas imbécil. Una cosa es que no lo quiera tener cerca y otra muy diferente que no lo ame. Ey, 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 tampoco. Digo, ¿es necesario que me saques a entrar a que para ti él es mejor que yo? Ay, tienes razón, Esteban. Discúlpame. Trataré de ser más discreta. Lo que pasa es que necesito que me ayudes. ¿Qué necesitas? Que cuando estemos cerca de Juan pues seas más cariñoso, pero solo un poquito. Encantado, ¿eh? Johnny. ¿Cómo que se fue mi caballo? Pues, patrón, la señorita Paula lo autorizó. ¿Ella es señora o señorita? A lo mismo. Nadie puede montar mi caballo. ¡Nadie! Sí, patrón, yo lo sé. Y eso se lo dije a ella, pero pues ella no me hizo caso. ¿Tú sabes cómo es ella? Le diste avisarme apenas ocurrió. Disculpa, patrón, no vuelve a pasar. ¿A dónde fueron? Es que se iban a dar una vuelta y se veían muy contentos. Bájate inmediatamente de mi caballo, imbécil. Ey, 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 tranquilo, solo es un animal y tampoco te lo va a robar. Pero qué cara dura eres. Yo le dije que podía usarlo. ¿Y tú eres dueña de mi caballo? ¿Quién te has creído que eres? Ey, 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 mucho cuidado con hablarle así a mi mujer, ¿ok? Yo necesitaba estar a solas con él. En la casa hay mucha gente, es muy incómodo. ¿Qué quieres, que te den las gracias? Ok, mil gracias por permitirme montar en semejante ejemplar. Y a ti, mi amor, mil gracias por que la pasé increíble en el... ¿A que a nadie le interesa saber cómo la pasaron? Bájate de mi caballo y no te vuelvas a subir en él. Ah, ok, ok, ya. No te deberías enojar tanto. Tú no me hables. Ya te dije que no la trates así, ¿ok? Estaban... Ni nadie me reta. Díselo a tu maridito. Esteban, ¿estás bien? Esteban. ¿Ya está cerrado? A nosotros no nos interesa. Nosotros conocemos tu fama. ¿Qué fama? ¿Cuál fama? Hay una mujer alegre, así que alegranos el día. ¡Ay! 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 ¡Ágale, ágale! ¡Ladrones! ¡Sombras lacras! ¡Yo soy una mujer decente! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Juan se peleó con Esteban. Le hace falta un poquito de educación a tu querido, hermano. ¡Aula! Llévate a tu esposo, no quiero verlo. Anda. Anda, anda. Anda, cura la otra parte. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás celoso? No digas estupideces. Mira que ando de mal humor. Ok, ok, lo siento. Es mejor que no subamos, Esteban. Juan, ¿y qué fue lo que pasó para que pelearan? Muy imbécil, si atreví a montar en mi caballo. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarlo aquí? Ve acostumbrándote. Hemos pasado por tiempos peores, locos. Ese tipo se tiene que ir. Se tiene que ir lo antes posible. Yo creo que para que eso suceda, hay que arreglar con Paula pagándole el dinero lo más pronto posible. ¿O no quieres que se vaya? No, no quiero hablar de eso ahora. Ya está listo el encargo. ¿Va a querer quedarse con esto? No, solamente quería darle un regalito a mi amiga. Puede quedarse con esa porquería. Voy a tomarlo como un bono adicional. Sofía, Sofía, vine en cuanto pude. ¿Qué fue lo que pasó? Me asaltaron, Miguel. ¿Pero cómo que te asaltaron? Este es un pueblo muy tranquilo. ¡Pero pasó! ¡Me asaltaron! ¡Se robaron mi cartera! Ya entendí, ya entendí. Bueno, cálmate. Si quieres te llevo a hacer el denuncio de la comisaría. No, 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 no. Es más, yo quisiera que todo esto quedaré en el pasado. No quiero saber más de este momento. ¿Te amenazaron? Sofía, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? No, 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 no. Deben haber sido un par de rateros nada más. No entiendo, un par de rateros, pero ya hace un rato estabas que me gritabas y ahora estás de lo más calmada. Así es la vida, Miguel. Si yo no fuera así, las visitas de tu hija Julieta me molestarían y me afectarían más de lo que ya me afectan. ¿Mi hija? ¿Qué quieres decir con eso? Tu hija estuvo por aquí y si esa niña insiste en seguir molestándome, ella va a saber de lo que soy capaz. ¿Y ya te sientes mucho mejor? ¿Sí? Ya estoy mucho mejor. Pues el médico me dijo que no tenía nada grave. ¿De verdad? Ay, Julieta, qué buena noticia. Bueno, ¿y tú qué? ¿Piensas vivir acá con Johnny? Sí. Sí, yo creo que es lo mejor para los dos. Consuelo, estuve hablando con mi mamá esta tarde. Mira, y ya hablamos y solucionamos todo. De verdad, para que no te preocupes. ¿Segura? ¿Ya la perdonaste? Sí. Sí, seguro, ya la perdoné. Aunque me parece muy fuerte todo lo que pasó, la perdoné. pues ella me contó todo. ¿Ella te lo contó? Bueno, no, yo le pedí que lo hiciera. Lo que pasa es que a mí me parece que no tiene nada de malo que una persona fantasé con otra. Es más, aquí la única que actuó de mala fe fue Sofía. Ella no tenía por qué venir a contarte. Sí, eso es verdad. Pero la verdad, me siento muy incómoda que mi mamá esté cerca de Johnny. Por ahora, es mejor así. Con el tiempo se me va a pasar. Me alegra mucho. Y tú sabes que ella te adora. Ay, yo también. Aunque está bien loca, pero la quiero. Está loca. Yo te quiero pedir un favor. Sí. No sé, trata de, cuando pelees con ella, no sé, solucionalo de una mejor manera. No te enojes tanto que no tiene ningún sentido. Somos una familia y tenemos que estar muy unidos. Eso me haría muy feliz. Claro que sí. No es posible que tu hija venga a hacerme un escándalo de la nada, Miguel. Es el colmo. Yo tampoco entiendo. Ellas saben que entre nosotros dos no pasa nada. Voy a hablar con ellas. Sí, siempre dices lo mismo y nunca haces nada. Sofía, tampoco puedo defenderte con uñas y dientes, ¿no? Oye, ¿quién era ese tipo que vino a verte? No te lo voy a decir. ¿Es amigo tuyo? Si entre tú y yo no hay nada, no tendría por qué importarte. Parece tu hijo. Más respeto porque aquí la vieja no soy yo. Bueno, te voy a pedir un favor. Si llegas a tener algo con él o ya lo tienes, ten la amabilidad de avisarme. Miguel, yo soy una mujer hecha y derecha y no soporto que me anden pidiendo cuentas de nada. ¿Y sabes qué? Yo cometí un error en pedirte que vinieras, así es que te puedo decir. ¿Quién te entiende? Se puso celoso. ¿Y ahora tú? ¿A dónde vas vestida así? Pues, el día está tan bonito, Modesto. Bueno, pues sí está muy bonito, pero ya está siendo tarde, ¿no? Pero todavía no es tan tarde, yo quiero salir un rato, aprovechar el día, disfrutar. ¿Y a dónde vas a ir? Si aquí hay muchas cosas que hacer todavía. Si es por la cena de esta noche, no te preocupes que lo tengo todo adelantado. Más bien, ¿por qué no me acompañas si te tomas un aperitivo conmigo? No, 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 gracias, Berta, yo estoy muy bien aquí. Ay, Modesto, deja de ser tan aburrido. Un rato, media hora nada más, tengo la cesta llena de cosas para picnic, ¿sí? Bueno, ¿y qué te digo por invitarme a mí? Quiero agradecerte un poco por el acto de valentía que tuviste ayer conmigo. No, Berta, no es, no es necesario, en serio. Te espero afuera en cinco minutos, no me falles. Tomar un aperitivo. Te portaste como un energúmeno. Imagino que te habrás dado cuenta que quiero que te vayas ahora. Estás loco, no me voy a ir de aquí hasta que se cumple el año. Entonces, él se tiene que ir. Es mi invitado y como dueña de esta casa tengo derecho a invitar gente. Todo esto me parece tan raro. ¿Tan raro? Tú estás casado y a mí me parece de lo más normal. Algún día me vas a decir por qué me estás mintiendo. ¿Y si te lo digo me perdonarías? ¿Me perdonarías? No. ¡Pues a la casa!? Gracias por ver el video.